No recuerdo lo que hice, de eso que te dicen no pasó, no, no pasó, te lo juro, de verdad. Y que te monté los cuernos de eso, no me acuerdo, no pasó, no pasó, puede que tengas razón, pero no grites así, que nos duele la cabeza, si te creen solo a ti, para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz, saber que esto de con otro, ahora te vamos a decir que sí, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó, yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó. Yo solo recuerdo que estaba bonita, todo el mundo loco, mi cinturita, una dosis de belleza con dinamita, atractiva como la reina Frodita, toda la noche perrie, con las manos en la pared. Y no sé, y no sé, si no sé, qué pasó conmigo después, creo que de trago me pasé. Eres que tenías razón, pero no grites así, que nos duele la cabeza, si te creen solo a ti, para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz, saber que esto de con otro, vamos a decir que sí, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó, yo no me acuerdo, no Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Tú no tienes nada que decir, cara dura, dijiste a las diez y llegaste a la una La otra vez y me quedé esperándote, yo no me tengo derecha Y no tienes nada que decir, cara dura, dijiste a las tres y llegaste a las tres Bueno, puede ser, si a las cuatro, se ha pasado bien un rato, oye, que brindó ¡Venela bailando! ¡Venela con movimiento! ¡Vamos, se muere el público! ¡Vamos, Chantara! ¡Vamos, Chantara! ¡Vamos, Chantara! ¡Tú no un impus! ¡Y en la oficina! ¡Se creen! ¡A la cadena! ¡Y la chica de Chantara! Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó ¡Báilalo, báilalo, báilalo, muévelo, báilalo, muévelo ¡Báilalo, báilalo, 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 báilalo,